El país enfrenta un incremento de los casos de dengue. Si bien en el territorio no se contabilizan casos autóctonos de la enfermedad, se aplican medidas en aras de prevenirla. Debemos de seguir mejorando en la parte del nuevo protocolo de dengue. Es decir, nosotros en estos últimos días estamos capacitando a todas nuestras fuerzas médicas, de enfermería, nuestros tecnólogos, en referencia a todos los cambios, al protocolo que hay de la enfermedad. Nos referimos entonces a la parte clínica, a cómo se clasifican ahora los casos, a dónde vamos a ingresar nuestros casos, porque la mayor parte del ingreso va a ser en el domicilio. Vamos cumpliendo con la toma de muestras de mosquitos, tanto en forma de larva como en mosquitos adultos, para estudiarlo, para ver de qué género es el mosquito. Se cumple también con la calidad, con el control de la calidad. Es decir, enviar a Bayama las especies de mosquitos que nosotros decimos que son Aedes de Ayiti, para que ellos lo corroboren o no. El dengue puede provocar la muerte si no se atiende a tiempo. Ante las complicaciones propias que su padecimiento genera, hay que actuar de inmediato para evitar el contagio. Humberto Arzuaga, en directo.